Yo soy Lifeless trayéndoles las noticias de nuestras muñecas favoritas Así que, comenzamos Realmente tenemos muy pocas noticias, principalmente de cada línea Así que, vamos a ver con lo que viene siendo Ever After High De Ever After High ya salió un nuevo episodio El cual se llama Lista de Deseos Y pues prácticamente va a tratar, como dijimos en el anterior Introducirnos a lo que viene siendo La hija de la hada madrina Y pues en este prácticamente vamos a estar viendo Cómo ella misma se va a ir adaptando Y cómo ella va a cumplir los deseos de todos Con respecto a hacer de su rol de hada madrina Pero pues al final Ashley literalmente la quiere ayudar Porque pues ella nunca ha tenido ni su baile, ni su vestida, ni nada por el estilo Y pues como que cada uno va pidiéndole cosas a Farrah Para poder cumplírselas Y pues relativamente, pues sí Le hace su propio baile Aunque pues relativamente Estimó un comentario que me pareció bastante acertado En donde prácticamente decía Que pues no tenía mucho chiste este hecho de estarle pidiendo los deseos Y que les cumplieran los deseos Cuando bien podían ellos mismos hacerlo por ella misma Entonces, por ejemplo, le pedían pasteles Pues para la fiesta Le pedían serpentinas Pues para decorar Ashley le pedía un vestido para que ella misma use Cuando bien podemos haber visto como el comentario decía Haberlo puesto, este... Que Lizy y Ashley hicieran el vestido y los zapatos Eh... Gingas encantada de la comida Melodía de la música Etcétera, etcétera, etcétera Prácticamente ellos pudieron haberlo Hecho por su propia cuenta Sin embargo, pues Así lo hicieron en el webisorio No está nada mal La verdad me gusta mucho este hecho De no enfocarse tanto en Apple ni en Rayman Como que le están dando un nuevo giro Y como ya habíamos dicho Aparentemente en Epic Winter Se va a cambiar este hecho de que Apple y Rayman van a ser las protagonistas Y le van a dar protagonismo principal A los que lo han visto Y ya tenemos un nuevo webisorio El cual pues básicamente va a tratar sobre Eh... Un previo a lo que viene siendo la película de DC Este webisorio Le digo que es un previo Porque literalmente Ah... Va a ser un punto antes de llegar Recordamos que para la película de DC Es la llegada de Supergirl A lo de Superchica A lo que viene siendo el instituto Acontecimientos relacionados con las furias Con... Eh... Con el ataque a la escuela Etcétera, etcétera, etcétera Pero principalmente va a Superchica A aprender a controlar sus poderes Bien... En este caso Eh... Previo a que ella Eh... Ya de una vez Este... Diga pues si Voy a entrar a lo que viene siendo Superhero Otra de las cosas muy importantes Que aparece en este episodio Es el hecho de que dice que ya Superman Ya es un superhéroe graduado Ya que la mujer maravilla le dice Que le tiene puesto una estatua Debido a todas las sueñas heroicas Y le dice que es su primo Entonces le dice que es el mejor alumno Que ha tenido Eh... Superhero Girl En Superhero High Con lo tal De que le han hecho su estatua Que posiblemente si Superchica lo hace También pronto va a estar ahí Eh... También le van a hacer su estatua Entonces eso nos confirma De que si existe Superman En este universo Solo que pues ya es un héroe Supuestamente ya graduado Otra de las datos Más importantes Es de que ya aparece Por primera vez Una supervillana Ya como tal Y respetando el hecho De que es supervillana Y en este caso es Giganta La cual pues es esta mujer gigante Que está atacando Y robando el banco Y la mujer maravilla Lo detiene Que también es un dato curioso Ya que Giganta Es uno de los villanos De la mujer maravilla En lo que vienen siendo Los cómics Entonces esto ya nos está dando La pauta De que pues Ya vamos a estar viendo Como que un poco más de peleas Lo que yo estaba esperando Noticias sobre Que de descendientes No hay Ya tenemos Imágenes promocionales De lo que vienen siendo Las cajas pequeñas De lo que vienen siendo Las Equestrian Vamos a ver A Applejack A Rarity Que van a estar En el primero Una va a tener Un vestido simple La cual va a ser Como la edición Económica Vamos a decirlo Y la otra Y Rarity Va a tener un vestido Más complejo La cual pues si Vamos a decir Que esta es la edición Como de luz Luego vamos a tener Dos nuevos personajes Que van a ser Introducidos En esta película O creo que solo Más bien uno La que viene con Dos colores de cabello Si no me equivoco Ya había sido introducida Pero O sea ya había sido Sacada de muñeca Realmente Pero pues ella No es Es un personaje De fondo Mientras la otra Que está saliendo Ella si es Un personaje Nuevo Es un personaje Introducido Para esta nueva película El nombre de ella Todavía no me lo No lo sé Especialmente Creo que es Charity Algo así Entonces pues Esas muñecas Como podemos ver Igual Una La que ya es De fondo Pertenece a la línea Económica Mientras que la otra Ya pertenece A la línea En Noticias de Monster High Que son las que ya Tenemos bastantes Noticias Ya tenemos Lo que viene siendo Unos prototipos Prototipos de ropa Los cuales Como pueden ver Son fotos De catálogo Y están ordenados Y pues prácticamente Pues a los que Los están viendo Primera vez Van a decir Pues son la ropa De las muñecas Pero de otras líneas Y sí Efectivamente Pero aparentemente Esto Son los tan rumorados Fashion packs temáticos O sea Que quiere decir esto Que pues prácticamente Van a agarrar Fashion packs O van a agarrar Ropa Ropa vieja De las muñecas Colecciones anteriores Y las van a hacer Como que en fashion packs En vez de comprar La muñeca Vas a comprar Solo la ropa Para unos Está bien Ya que pues prácticamente No les gusta Comprar la muñeca Ya que prácticamente Es la misma Y solo Que piden la ropa Y es más caro Para otros no Porque si coleccionan Las diferentes versiones De la muñeca Lo que sí Pues prácticamente Yo para un fashion pack Esperaba De que pues para esto No usaran ropa Totalmente reciclada Sino que pues Como vimos en el vestido De Robeca Pensamos que a lo mejor Van a salir fashion packs En los cuales Iban a hacer Nuevos modelos De ropa Y no simplemente Un reciclaje De lo que le sobró Anteriormente A todas las muñecas Pero pues en fin Esto es de Aparentemente Si ya van a ser Los muy fuertes rumores Sobre los fashion packs Que ya hay Después de Monster High Ya tenemos también Una nueva Musical Sobre Monster High Este musical Pues prácticamente Creo que es de Alemania Si no me equivoco Y pues los cuales Prácticamente Es literalmente Es significación De la escuela Cantando Bailando Y pues lo que Aparentemente Yo vi Está bastante bien hecha Ya que pues en México Si hubo también Un disco Especie de musical O una especie De obra De Monster High La cual pues Estuvo rondando Por todo México Tuvo su gira Y no solo fue Así algo Casual O sea Algo preparado Solo para un solo Estado de México No Fue para todas Las ciudades de México Entonces pues Prácticamente Si Este Decepcionó a muchos Ya que pues Estaba mal hecha Nada que ver Los personajes Muy cliché Los personajes Y pero sin embargo En esta obra de teatro Está bastante bien La verdad Se ve que pues Le ponen empeño Los personajes Están bien caracterizados En mi opinión Y pues la verdad Si se ve bastante bien La obra Esperamos de que pues No nos va a llegar Obviamente a México Solo va a ser del país En la que están haciendo Y también En últimas noticias Sobre lo que viene siendo La Monster High La escuela va a tener Una segunda reedición Esta nueva escuela Deluxe gigante La escuela pues Contendía no sé cuántas Tantas muñecas Tantas y tantas muñecas Para poder Acomodar como tú deseas Va a tener una nueva reedición Y pues como podemos ver Ya han puesto A los personajes Que pues van a estar Como viene siendo Como viene siendo Ari Las nuevas versiones De Draculaura Las nuevas versiones De Frankie En todo lo que viene siendo La escuela Entonces La escuela también va a tener Un giro Ya no se va a ver Tan lúgubre O sea Va a conservar Sus colores habituales Solo que van a ser Colores más Pasteles Como viene siendo Un morado más claro Rosa En este caso Principalmente el morado Entonces ya vamos a ver El negro oscuro El morado oscuro El negro Etcétera Ahora vamos a ver Estos colores La verdad En mi opinión Como me gusta mucho El morado A mi me gusta Sin embargo También noto Como la característica La presencia Muy infantilizada De la escuela Entonces No me gusta tanto No se si la voy a comprar No compre la primera Por cuestiones De dinero Tal vez compre esta Porque igual me gusta Pero Y si tiene los mismos Acesores Pero pues sin embargo La escuela va a ser reeditada Bien Esas son las noticias De Monster High Y Ever After High Y Dizzy Y Equestria Así que Yo ahorita voy a pasar Brandon Cachnor Rodrigo Roseu Eli Quinzel Jesús C Monster High Gina Fighter Monster High Monster Queen My Little Pony Lisbeth Paredes Paraíso Ever Y Monster High Eric Núñez Y Ever After High Monster High Dolls A estas personas Les quiero decir Un fuerte Un buen hombre Beso Un enorme abrazo Les quiero decir Muchas gracias Por seguir viendo Los videos También Bien Yo aquí cierro El video de las noticias Recuerda mi nombre es Lifeless Si les gusta el video Pulgarcito arriba Suscribir Y compartir No olviden por favor Compartir los videos Para todos aquellos Que no se han enterado De las noticias De semana También visiten En Facebook Y en Twitter Donde siempre Los mantendré Primero informados Antes de hacer La recopilación De noticias Para esta semana Bien Sin más que decir Yo aquí me despido Hasta la próxima